¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo otro vídeo de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más tilación, vamos a empezar. Bueno, y esta vez la bolsita la tengo un poco pesada, así que vamos a empezar. Obviamente voy a empezar, como ya ven aquí, con los discos desmaquillantes. Estos son los de Mercadona, estos son los grandes. Me encantan. Estos me encantan, siempre van a volver. De hecho, tengo allí en el baño. Me gusta muchísimo porque al ser grande abarcan mejor el rostro y bueno, te ayuda con la limpieza, no se despeluchan. Por eso me gustan. La luz, señores, está un poco complicada la cosa porque hay una vaguada por ahí y entonces, bueno, hay nubes pasando. Entonces, bueno, el sol va y viene. Bueno, lo siguiente que viene aquí es esta bruma que es de Morphe. Para mí es la mejor bruma que yo he usado en todo este tiempo que tengo aquí en YouTube. Me gusta muchísimo. Me encanta el dosificador. Ahí no sale nada. Buenísima, buenísima, buenísima. Me gusta. Es como muy gentil a la hora del dosificador, ¿verdad? O sea, usted le da y como sale es como una lloviz, una bruma tal cual. Súper delicado y me encanta. Me gusta el resultado que le aporta al rostro. Es verdad que te ayuda a controlar lo que es el maquillaje y el resultado es fabuloso. Bueno, lo siguiente que parece que tú éramos de noche. Lo siguiente que sale por aquí, señores, es esta crema que es de Fresh. Esta es la Deep, la Face Cream, que es de la línea de rosa. Ustedes saben que esta crema a mí me gusta muchísimo. Bueno, pueden ver ahí, mi amor, el fondo. Entonces, se acabó. Me gusta muchísimo porque es súper, súper hidratante. Pero lo mejor que hace esta crema es que ayuda a retener la humedad y la hidratación en el rostro, ¿sabes? O sea, tú te la pones y ella es como que aplicar una capa en el rostro y retiene allí la humedad. Aparte de que te hidrata la piel, retiene allí la humedad para que tu piel siempre esté flawless. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Lo siguiente que sale por aquí es este tónico. Este es de la marca de Evorian. Miren, allí es el Yusa Doble Lotion. Este tónico me gustó muchísimo. Tanto así que lo tengo otra vez en el carrito de Sephora para cuando vaya a hacer alguna comprita por allí. Me gusta bastante porque aparte de hidratarme muchísimo, pero cuando les digo muchísimo, la piel es mucho, señores. Me gusta porque me la mantiene fresca, me la mantiene calmada. Yo veo que las rojeces como que se alejan un poquito cuando uso este tónico y la verdad es que es bastante refrescante. Y yo creo que para ahora, para verano, mi amor, este tónico es como perfecto. Porque de verdad, mi amor, que te mantiene esa piel on point. Bueno, lo siguiente que también sale por aquí, que también es de la marca de Fresh, es esta mascarilla. Es una mascarilla. Se llama Rose Face Mask. Esta viene con infusión de rosas, de pétalos de rosas real y te va a ayudar a tonificar tu piel y a darle como esa suavidad que ella necesita. Mírenla allí. Yo, señores, la usaba una vez a la semana. Esto es un envase de estos grandes. Huele a rosas, pero uff, muchísimo. Así que si a usted no le gusta el olor a rosas, alejense de ella. A mí me gusta. Sé de gente que no le ha gustado, que no le ha aportado absolutamente nada en la piel. A mí, sí me ha aportado. Yo tengo la piel seca, entonces me la he hidratado bastante. Es verdad que yo la usaba una vez a la semana, a veces una vez cada 15 días. Pero la verdad es que yo veía los beneficios de la misma en mi piel. Así que bueno, eso yo tengo cuestión de pieles. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, que se acabó porque dije es que lo tengo que acabar sí o sí. Es el Honeymoon Glow. Esto es un serum de la marca de Pharmacy. Mírenlo allí. Ahí lo pueden ver perfectamente. Este me gusta bastante. O sea, este para mí era como un tratamiento nocturno. Señores, cuando esto, aparte de que te hidrata la piel, contiene los ácidos AHA. Y ustedes saben que estos ácidos son bastante buenos porque te ayudan a hacer una pequeña exfoliación en la piel. Te ayudan lo que es a balancear o digamos que a equilibrar un poco lo que es la tonalidad de tu piel. Te ayuda con las manchas, con las arruguitas, etc. Te parece buenísimo. Yo lo, como le decía ahora, yo lo considero como un tratamiento nocturno, ¿sabes? Como un tratamiento facial de según uno se pone. Y tú dices, bueno, deja que él haga su magia. Yo me lo ponía dos, voy a decir dos o tres veces a la semana. Solamente en las noches. O sea, no me ponía más nada. Me limpiaba el rostro y me ponía esto. No podía crema hidratante ni nada porque yo dejaba que actuara solito en la piel. De volver, bueno, a ver, porque yo esto no lo, esto me lo traba, me lo mandaron a una box y ya. No voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí, mi amor, porque eso yo no lo encuentro ahí en la esquina. Bueno, que no he dicho si va a volver o no va a volver. Esta la tengo en mini talla, sí. Por ahora no volverá, digamos que yo no la volveré a comprar. Porque tengo otras que quiero probar. Y el tónico sí dije que va a volver. La crema de rose, de rosas, de fresh, va a volver porque yo tengo por allí unos cuantos backup, por supuesto. Y el setting spray de Morphe, señores, yo estoy mal. El setting spray de Morphe, sí me encantaría que volviera. Pero ahora no porque es que tengo allí unos cuantos que hay que acabar. Entonces, bueno, para que entren cosas nuevas, primero vamos a acabar lo que tenemos ahora. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es esta mascarilla de Kerastase. Esta me encanta. Esta es una mascarilla que, bueno, como su nombre lo indica, que no se los dije, es la Nutritif. Esta, señores, nutre el cabello, o sea, de una forma fabulosa. O sea, para mí es que esta literalmente alimenta el cabello. Pero, fabulosamente, o sea, realmente tú notas la diferencia de cuando no te la has puesto a cuando te la pones. El cabello te queda suave, te queda sedoso, te queda súper ligero. Se ve el brillo y se ve un cabello sano. Obviamente va a volver. Es que, de hecho, la voy a comprar dentro de poco. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, yo creo que eso para cabellos secos, maltratados, deshidratados, va perfecto. La verdad es que sí. Una cosa que también viene por aquí, que ya se acabó, es este primer de la marca de Guerlain. Mírenlo allí. Este es el Lure. Yo recuerdo que en muchos videos yo decía, bueno, esto es un primer que la verdad es que hidrata, pero no me parece la gran cosa y chalala, chalala. Yo estaba ahí hablando un poquito mal de... Tengo que decir que tengo un vaco. Y tengo que decir que cuando se estaba acabando, yo decía, pero es que este primer a mí me gusta. Porque, o sea, les voy a ser sincera. A mí me gusta para los momentos en que tengo... Dios mío, lo oscuro que me vean. O sea, lo oscuro que me veo. Tengo un foco prendido y lo oscuro que me veo. Porque es que, mi amor, se nubla. Pero bueno. Me gusta para cuando estoy usando bases que son como muy hidratantes, que son como muy glow. Sabes que tienen como más grasita de lo normal, vamos a decirlo así. Me gusta este primer porque me aporta un poco de hidratación, pero como la suficiente, como para contrarrestar el exceso de grasa que pueden tener las otras bases. A ver si eso tiene sentido para ustedes. Por eso, y para eso, es que me gusta este primer. Así que sí, señores. Yo tengo el vaco por ahí. Ustedes ven que uno no puede hablar mucho porque bueno. Mucho que dure yo diciendo que ese primer, que ese primer. Y mírenme allí. Bueno, lo siguiente que voy... Ya no me queda más nada. Ah, no, sí. Un lápiz de ceja. Wow, qué rápido. Entonces, ¿por qué esto pensaba? Bueno, es que los envases de cristal. Lo siguiente que sale por aquí es Ostro. Ostro, Ostro. Otro lápiz de Infrochet, de los red táctil para las cejas. Yo les he dicho siempre, uso el tono 01. Ahora mismo no es el que estoy usando. Es verdad que he descubierto algunos de Catrice, pero este sigue siendo como mi number one. Mi favorito, ¿eh? Que sí voy a repetir. Claro que voy a repetir porque por ahí tengo alguno. Y ya, para finalizar, les voy a decir, este serum, señores, me encantó. Este es el Capture Total. Este es el Super Potent Serum de Dior. Esto es una mini talla, señores. O sea que, ajá. Yo probé esta mini talla, ¿verdad? Que me la dieron en un primor. Y yo dije, wow, qué maravilla de producto. O sea, señores, esto hidrata la piel, pero una cosa súper fabulosa. Bueno, yo digo, pues, mi amor, yo voy a ir a una tiendita, ¿verdad? A una perfumería a ver cuánto cuesta este primer, mi amor, porque esto es muy bueno. Cuando yo voy, me dicen, no. No, el de 50 mililitros creo que era. No sé si era el 50 o el de 100. 80 euros. ¿Cómo? 80 euros. Ah, bueno, pues déjalo. Señor, está un poco caro, ¿verdad? Ay, pero me gustó tanto. Yo quisiera que me dieran como muchas muestras de estas. Porque la verdad es que a mi piel seca le encantó y le fascinó. O sea, esto yo me lo puse todos los días hasta que se acabó. Y cuando se acabó, por supuesto, estaba un poco triste. Pero bueno, ni modo. Eso es lo que hay. Así que nada, devolverlo a comprar. Sí, yo lo quisiera comprar, pero habrá que esperar una mega oferta porque, ajá, 80 euros. Está complicado la cosa. Así que nada, señores. Ay, no, espérense. Miren, voy a mostrarles. Esto yo lo saqué. Ajá. Yo saqué esta base, señores. Y la saqué, ¿saben por qué? Esta es la de Clinique. La Super Balance Makeup Tint. Eh, porque ya no sé. Ella no me queda ya. O sea, yo no sé. Yo siento que yo no me he puesto más blanca de lo que siempre he sido. Pero es que yo me la pongo y yo me veo súper oscura con esta base. Entonces, bueno, ya no la uso. No la, o sea, no la voy a botar porque lo que voy a hacer es pasársela a alguien más. Pero a mí ya no me queda. Y el resto de bases que tengo me siguen quedando. Entonces, o la fórmula. Es que no me parece. O sea, según yo, la fórmula no se ha dañado porque sigue oliendo igual. Yo la sigo viendo igual. O sea, es que para mí la base sigue igualita. Pero yo como que he cambiado de todo. Así que nada, no la voy a sacar. Así que nada, aquí tenemos otra vez la bolsita vacía para empezar nuevamente. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si tienen la misma experiencia que yo. O si te han tenido una experiencia totalmente distinta a la mía. También déjenmelo en los comentarios. Recuerden, señores, que todavía seguimos teniendo el descuento en la página de Stylevana. Que se lo voy a dejar por aquí arriba. Bueno, el código también se lo voy a dejar por aquí arriba. Hice un video hablando de sus productos. Señores, ahí tenemos marca como Shiseido. Ahí tenemos marcas como La Niche. Ahí tenemos marca como Misha. O sea, hay una cantidad de marcas coreanas que usted puede encontrar hasta el 25% de descuento usando mi código. Que, repito, se los voy a dejar por aquí para que vayan y vean y aprovechen. Porque de verdad, los productos coreanos, sinceramente, a veces tienen un costo un poco elevado. Y encontrar 25% de descuento en una marca o en una página está bastante, bastante bien. Así que les voy a dejar esta información en la cajita de información, obviamente. Y por aquí les dejo el código para que vayan y lo aprovechen. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe también al lado de su una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.